Durante la semana pasada los índices accionarios a nivel internacional reportaron una tendencia positiva nuevamente. Estamos hablando ya de cuatro semanas en las que la consistencia, la tendencia a la recuperación de las acciones a nivel internacional continúa y se fortalece. En particular, la semana pasada en Estados Unidos recibimos algunas noticias sobre datos de la industria, en particular el índice ISM, que resultó con un repunte considerable con respecto a meses pasados en los que la crisis estaba afectando bastante el sector real, pero ya hemos visto que durante el último mes al menos esto ha presentado una recuperación. En el caso de las órdenes de bienes durables también tuvimos una recuperación que nos puede estar indicando que de nuevo los consumidores están interesados en comprar bienes de largo plazo, como son los carros, los refrigeradores, algunos electrodomésticos, y esto da una mucho mejor perspectiva para el sector industrial y en general para el sector real de Estados Unidos. Con esto, digamos, en las bolsas europeas y en las bolsas de Asia también vimos un buen comportamiento, que estuvo más explicado por un contagio de la mejor perspectiva de la economía estadounidense que por datos locales de la economía. Sin embargo, en el caso de Asia recibimos algunas noticias sobre mayores planes de estímulos fiscales anticíclicos que seguramente tendrán su efectividad para el segundo semestre de este año, aunque su aprobación, digamos, se va a legalizar durante esta semana. En el caso de las acciones colombianas también tuvimos un repunte considerable ante la mayor calma a nivel internacional, particularmente Ecopetrol y la preferencia del Banco Colombia se destacaron durante la semana. En el caso de Ecopetrol, por la cercanía de su dividendo, se dieron muchas compras de oportunidad de personas que se encuentran interesadas en ganar este monto, más aún cuando durante este 2009 el pago del dividendo se realizará tan solo en tres cuotas, con lo que se hace mucho más atractivo comprar para ganar este dividendo y luego estar tomando algo de utilidad. Entonces, con esto se fortalecen las compras y probablemente durante esta semana también suceda un poco lo mismo con Ecopetrol. El ascenso de esta acción también estuvo explicado por el ascenso del precio del petróleo durante la semana pasada, el cual estuvo guiado por los índices accionarios internacionales y que alcanzó niveles bastante interesantes con valorizaciones diarias, incluso superiores al 5% durante algunas de las jornadas. En el caso de la preferencia del Banco Colombia, lo que vimos fue un repunte también. Recordemos que la presencia de su ADN en Wall Street hace que esta acción transmita bastante bien las valorizaciones internacionales y que por contagio presenta repuntes también bastante interesantes. En cuanto a los mercados de renta fija, estos reportaron un amplio dinamismo y amplias volatilidades, principalmente en el caso de Estados Unidos. Como las acciones tuvieron una muy buena semana, lo que vimos fue a los inversionistas migrando hacia activos de mayor riesgo y tomando nuevas decisiones, no tanto al viajar hacia activos refugios, sino ya teniendo una mayor confianza acerca de los activos internacionales, tuvieron migraciones tanto a comoditis como a acciones que antes no se habían tocado con mucha fuerza debido al riesgo y la percepción de nerviosismo a nivel internacional. Entonces, con esto tuvimos desvalorizaciones en la renta fija estadounidense, principalmente en los títulos, los treasuries de corto plazo, los cuales alcanzaron mayores tasas durante la semana. Probablemente esto se extienda por la mayoría de este año, no tanto por la recuperación de las acciones, sino también porque las intervenciones de la FED con respecto a las compras que realizarán de tesoros serán más que todo en la parte media, larga y larga en la curva de rendimientos, mientras que la parte corta la veremos bastante deprimida en ausencia de compras de intervención de la FED y ante la migración hacia activos de mayor riesgo. En el caso local, lo que vimos fue una continuidad en el rally de los TES, continuamos viendo un potencial valorizador bastante grande, sobre todo en la parte corta y media de la curva. De hecho, para el final de la semana recibimos el dato de inflación del último mes, el cual reportó estar mejor a lo esperado por el mercado. El consenso del mercado estaba alrededor de 0.65% y la inflación resultó estar en 0.5%. Esto no es más que darnos más espacio para el Banco Central para que continúe reportando tasas, con lo que veíamos valorizaciones adicionales en estos títulos, como digo, particularmente en la parte corta y media de la curva. En cuanto a los bienes básicos, a las materias primas, también vimos una tendencia bastante amplia a la valorización. Con los datos que recibimos de la industria de Estados Unidos, se generó un ambiente positivo para generar compras especulativas en estos bienes. De hecho, muchas de las proyecciones de los principales analistas de Estados Unidos aumentaron los precios para las materias primas, principalmente aquellas del sector industrial y del sector energético, que son aquellas que incrementarían más su demanda de haber una recuperación consistente en la economía de Estados Unidos y en las economías desarrolladas en general. Entonces, con esta expectativa de mayor demanda, vimos mayores precios generalizados para los bienes básicos. Si vemos, digamos, el comportamiento del índice que los caracteriza el CRY, este aumentó en más de 2%, lo que indica una valorización relativamente considerable si vemos el comportamiento reciente de estas materias primas. Las materias primas en general logran una mayor estabilidad, que ya cumple casi dos o tres meses, y probablemente esta consistencia se replique para los próximos días. En cuanto a los inventarios del petróleo, estos resultaron tener un crecimiento, pero este fue menor a lo esperado por el mercado, lo que también estaría sustentando estos mayores precios del petróleo durante la semana anterior. En el caso de las monedas, vimos un comportamiento bastante volátil. En el caso del peso colombiano, vemos que no es solo una de las monedas más volátiles de la región, sino ya del mundo, vemos unos movimientos bastante agresivos en esta moneda, y a pesar de las devaluaciones que vimos para el cierre de marzo, pues ya tenemos un movimiento de corrección bastante fuerte, y vemos el dólar migrando hacia niveles de 2.400, bastante viables, que incluso ya se alcanzaron para el cierre del viernes, y que se vendrán alcanzando probablemente durante las próximas jornadas, alcanzando cada vez menores niveles, simplemente por un movimiento de corrección técnica de la devaluación tan fuerte que vimos para el cierre de marzo. En el caso de otras monedas, las monedas duras, por ejemplo el euro, lo vimos fortaleciéndose bastante, principalmente a mediados de la semana, cuando recibimos la noticia del Banco Central local, el cual decidió recortar su tasa de intervención menos a lo esperado por el mercado. Esto, contrario a lo que hubiera pasado en meses anteriores, que el mercado lo hubiera leído con un negativismo, en este caso se leyó con un gran positivismo, ya que se cree que el Banco Central no recortó sus tasas de intervención, porque prevé que el ciclo económico podría estarse recuperando. Entonces, con estas mejores perspectivas para la economía europea, vimos un fortalecimiento total del euro frente al dólar durante la semana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!